Arre pues, compa Erick, que retume machina esa tuba. El que va a salir cabrón, de niño tiene la pinta, como el que va a ser panzón. Se le mira la barriga, tío salí enamorado, pregúntale a las chiquillas. Saliendo del cascarón, ya cantaba como gallo, y aunque no tenía espolón, las dejaba cacareando, nomás volaron las plumas, para eso salí carajo. En la escuela de la ruida, es donde yo me he formado, porque de varias escuelas, muchas veces me expulsaron, me gustaban las maestras, para bailar zapateado. Así me era viejo, así suena, y saco reciso alianza chula. No jugaba las canicas, y los trompos me enfadaban, pero las peleas de gallos, de veras que me encantaban, lo mismo que rascarreras, y jugar a la baraca. En vez de irme al cantecismo, mejor me iba pa' la plaza, a ver y netear los toros, donde tocaba la banda, a ver los forros bien buenos, con chortito y minifalda. A la escuela de la vida, siempre le atoré de frente, pantera nunca yo he sido, me encuentro entre los valientes, el compa de este corrido, ahorita aquí está presente. Así nomás quedó bien.